Dios mío, Dios mío, ¿qué estás haciendo? ¡Hola, Moonies! Chicos, ya es oficialmente el primero de diciembre. Es el primer día del último mes del año 2022. 2022. No me gusta este pelo. Y como cada año lo he hecho, cada diciembre, empezando el primero de diciembre, hago esta serie que se llama Vlogmas, en donde trato de bloguear literalmente todos los días hasta el 25 de diciembre, que es Navidad. Yo grabo por días, como por ejemplo tres días a una semana, y subo un Vlogmas cada semana. Y solo para este video, este Vlogmas, este primer día de Vlogmas, voy a estar vloggeando un 24 horas un día. Y desde mañana voy a estar vloggeando y subiendo videos de varios días. Entonces, hoy pensé que estaría padre poder responderles algunas de las preguntas que me habían dejado en Insta, en YouTube, en comentarios. Preguntas que veo mucho, mucho, mucho estos días. En este video, para aclarar cosas, mientras que les enseño qué hago durante el día, apenas me puse lista. Como pueden ver, me maquillé, ya me vestí, ya hace bastante frío, necesito comprarme ropa más calientita. Pero para otro día será eso. Tengo que ir a un estudio, como ya saben, ya no tengo mi estudio que tenía antes. Tuve que rentar un estudio por acá, creo que está cerca de mi casa, como una estación de aquí. Y voy a estar grabando mi primer episodio del Cotorreo Coreano, mi podcast, que creo que voy a poder subir la segunda temporada en enero, empezando 2023. Tengo hambre también. Mientras desayunamos, vamos a ver algunas preguntas. Creo que esta pregunta es lo que siempre me preguntan. La pregunta número uno de México-Corea. ¿Qué te gusta más? ¿México-Corea? ¿Qué es lo que amas de México? ¿Qué es lo que amas de Corea? Cosas así. Cualquier pregunta de comparación de México y Corea es lo que más me preguntan. Esta vez me preguntaron uno, que creo que nunca he respondido antes, que es ¿qué cambiarías de México y qué cambiarías de Corea? Siempre les digo en este canal que yo pienso que no hay ni un país perfecto. Hay cosas que amo de México, al igual que hay cosas que amo de Corea, pero también hay cosas que quisiera que cambie el país. ¿Algo que cambiaría de Corea? Uf, hay bastantes cosas que creo que cambiaría de Corea. Siento que Corea es una sociedad en donde hay mucha competencia, demasiada competencia entre los coreanos. Y por eso, algo bueno que viene de la competencia es que nuestro país ha crecido bastante rápido, mucho, en muy poco tiempo. Pero a la misma vez siento que eso es lo que estresa mucho a las personas. Creo que por eso muchas personas se concentran demasiado en lo que otras personas piensan de ellos. Y por eso ahí viene todo lo de los estándares de belleza. Y el sentido de que uno tiene que ser perfecto, yo creo que lo siento mucho aquí en Corea. Entonces, eso es algo que cambiaría. Cambiaría que la gente no debería de estar pensando tanto en lo que otras personas piensan de mí. Enfocarse un poquito más en sí mismos y en su felicidad. Algo que cambiaría de México. La verdad, esta vez que fui a México, me acuerdo que estuve en un Uber, hablando con el señor. Y nada más me estaba hablando de Corea, de México, de lo que él sabe de Corea. Y me acuerdo que me preguntó, ¿se nota que usted ama mucho México? Le dije, sí, la verdad es que es como básicamente mi primer hogar. Pero me da muchísima tristeza que por la situación de la seguridad ahí, de pues robos, asaltos, secuestros, cosas que vemos, en las noticias, aquí en Corea, pues no se ve. Me pone triste que eso es una realidad allá en Latinoamérica o en México, por lo menos. Y yo le dije a ese señor, le dije, la verdad, yo no cambiaría nada, 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 nada de México, excepto por eso. Ya me tengo que ir. ¿Qué país del Atam te gustaría conocer? Yo estoy segurísima. Me dio pena salir hablando con una cámara. Yo estoy segurísima. Tengo planes para regresar a México el próximo año. Y cuando vaya a México, estoy segurísima que si puedo, si puedo, si puedo ahorrar, quiero viajar por la Atam. Y los países que más quiero visitar ahorita sería Argentina, Colombia, solo porque he escuchado bastantes cosas increíbles de esos dos lugares, porque tengo amigos que son de ahí, Argentina, Colombia, Chile. Me encantaría visitar. Y también, pues, la verdad, todos los lugares. O sea, es que, no sé, siento que como no conozco casi nada de otros países, estaría padre nada más conocer a más. Y uno de los países que neta, neta quiero ir de viaje ya, o sea, me urge, es ir a España. Amo España. Tengo que buscar cómo llegar al estudio. Espérenme. Vamos al estudio. Está muy bonito, la verdad. Ay, espérenme. Estoy poniendo mi cámara en el tripié. Vamos en el estudio, como pueden ver. Creo que aquí será donde grabaré mi podcast. Miren. Así es el estudio. Tenemos luces. Arriba no sé qué es. Y aquí. Esta vez quiero tener por lo menos 3 a 5 episodios ya grabados este mes, antes de que lo suba y empiece a subir el podcast desde enero, para que ya tenga todo el contenido listo para ustedes. Y estoy emocionada, pero me pongo nerviosa, no sé por qué. Hoy me motivó bastante a venir acá a grabar mi primer episodio. Ahorita, ya que estamos en diciembre, están haciendo mucho lo de Spotify, las canciones o playlist o podcast que más he escuchado de este año. Y me han mandado que mi podcast fue el que más han escuchado, o dice como cuántas horas has escuchado de este podcast. Y me han estado mandando eso, y eso realmente me inspira y me motiva bastante para seguir con esta segunda temporada. Qué loco que estoy diciendo que es una segunda temporada, pero sé que van a haber muchísimos más. Me estoy dando cuenta que no he hecho esto en mucho tiempo. Espérame. Vamos a empezar. Hola, 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 bienvenidos. Chicos, estaba grabando y mi cámara se murió. Entonces estamos cargando mi cámara. Entonces, mientras estoy esperando a que se cargue, decidí sacar la cámara para seguir con algunas preguntas, ¿va? Esto es una pregunta que muchos me preguntaron. ¿Qué pasó con tu segundo canal? Mi segundo canal, si no lo saben o si no lo conocen, antes lo tenía por como un año y medio o más que eso. Y era un canal en donde subía vlogs diarios. Y lo cerré. Lo cerré porque mi canal principal era donde subía videos que no eran vlogs, videos en donde hacía reacciones, retos, story times y todo eso. Y mi canal de vlogs obviamente era para vlogs. Pero ahorita que estoy como en una transición, cambiando un poquito del contenido de mi canal, este principal, en donde quiero estar subiendo vlogs aquí. Quiero videos más auténticos aquí en este canal. Decidí cerrar ese canal para que pudiera empezar a subir. Los videos que subiría en mi segundo canal, lo quiero subir aquí básicamente. ¿Regresarás a México para una convivencia con fans? Sí quiero, porque este año que fui a México, la verdad no pude por varias razones. No pude hacer una convivencia con fans, número uno, porque estuve casi todos los días grabando para la serie. No tuve mucho la oportunidad de estar como viajando ni haciendo otras cosas. Como se acuerdan, no pude hacer muchos videos para mi canal. Y la segunda razón por la que no pude hacer la convivencia fue porque no sabía ni cómo empezar a planear uno. No sabía con quién hablar para buscar un lugar para hacerlo con seguridad. Y no solo lo digo seguridad para mí, pero también quería un lugar donde sea seguro para todas las personas que vengan. No estaba segura cuántas personas vendrían a una convivencia a verme. O sea, nunca he hecho nada de esto. Entonces, nunca he tenido ayuda en esto. Entonces, como que ni sabía cómo empezarlo. Para la siguiente, cuando vaya a México, ya que conozco a más gente ahí que tal vez me puedan ayudar con estas cosas, sí quiero planear algo, porque sí quiero conocerlos, obviamente. Por cierto, chicos, mientras estoy acabando unas cositas de trabajo del podcast, el otro día blogué un poquito mi día cuando salí con David y nunca pude ponerlo en un vlog, así que lo meteré aquí. Vean eso mientras estoy acabando con trabajo y volvemos a vlog más. Miren con quién estoy. Hace mucho que no sales en mi canal. Hola, Muniz. Estamos con David en un café que se llama, no sé. Our... Our Bakery. Ahí dice. Hoy ya me desperté con la nariz tapada, no podía respirar. Hoy día vamos a comer, vamos a hacer el opti de los chismes y después vamos a ir a esta exhibición. Es un tubo azul de tela. ¿Ah, es de tela? De cuerda, no sé qué. Y después vamos a cenar bien rico. ¡Ya! Llegamos al museo. Es esto, ¿verdad? Este está hecho... De cinta adhesiva. Tape. Y están entrando a tomar fotos. Pero vamos a ir a otro. Me da miedo entrar ahí. Así entramos. Ahí da miedo. Vamos al tubo. Buenas tardes, señoras y señoras. Estamos en un tubo azul. Espérame, espérame. No puedo ir con dos cámaras. ¿Eso es? Creo que me tiré con el río. Te tiré con el río? Sí. Oh, ahí está. Sí. ¿No es eso? Vamos a ir y decir. ¿Eso es un tubo azul? No puedo ir con un tubo azul. Ok. Bien. Oh my God, oh my God. ¿Qué estás haciendo? ¡Ay! 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 Solo veo tu trasero. No ¡Ay! Yo estoy caminando, wow. Miren. Salimos a buscar su anillo ¿Por dónde? Y aquí Esta es la bienvenida de mi ex Lo tengo como recuerdo Y ahora Vamos a ir a cenar Nos dio hambre estando ahí adentro Muy buena experiencia Divertido Ver el culo de la gym He encontrado un nuevo lugar Se llama comida de calle mexicana Estupido Se llama The Taco Booth Yo pensé que ese era el nombre Es Taco Booth Y está explicando que es comida de calle mexicana Con real birria Pero hoy no vamos a comer tacos Vamos a comer Comida fusión Asiática ¿Por qué? Hay 26 equipos Enfrente de nosotros Asi que decidimos salir ¿Quieres comer hamburguesa? Claro ¿O quieres comer ese taco? ¿Quieres probar el taco? Sí, vamos Vamos a probar el taco Vamos a comer Vamos, vamos Comida de calle mexicana ¿Por qué dices mexicana? No están abiertos ¿Por qué no nos quieren servir comida? ¿Por qué hay gente adentro? No se fue Qué rico Qué rico provecho ¿Qué? ¿Está rico? Lo más difícil de estar grabando Para vlogmas Es que hace mucho frío Preguntas de cómo le hago para no pensar en mi peso Y motivarme a ser saludable y todo eso ¿Cómo he estado? He estado muy bien De hecho Siento que me siento mejor Mucho mejor que antes He notado que cuando estoy ocupada Y enfocándome en otras cosas como trabajo También estoy empezando otro nuevo proyecto Pronto Estoy mejorando bastante Para responderles sobre la pregunta de ¿Cómo le hago para no pensar en mi peso? ¿Y cómo le hago para motivarme a seguir siendo saludable? La verdad, les voy a ser muy honesta Desde que regresé a Corea No he estado muy bien con eso He estado muy estresada Por mi peso Porque no sé si lo habían notado Pero cuando estaba en México Bajé muchísimo de peso Estaba en dieta Y no sé, creo que también por estar muy ocupada con la serie Bajé de peso Estuve muy feliz con cómo estaba Regresé a Corea Y empecé a comer mucho Y empecé a engordar mucho También porque dejé de hacer ejercicio como antes Sí he estado muy estresada sobre mi peso No me gusta Ahorita no estoy muy feliz con cómo me veo Mi cuerpo Y está bien también Sí quiero empezar a bajar un poquito de peso Solo porque Pues no estoy feliz como estoy La verdad me siento muy muy insaludable ¿Así se dice? Siento que no estoy saludable para nada Siento que necesito regresar a hacer mis rutinas de ejercicio como antes Lo único que he estado haciendo mucho es pole Pero no es lo mismo para mí Que cuando iba al gym a hacer neta pesas y cardio Entonces quiero regresar a mis rutinas Para sentirme mejor No sé si parece por las redes sociales Que no estoy estresada Y que tal vez parece que estoy muy feliz con cómo me veo Parece que estoy muy saludable y todo Pero pues así son las redes sociales Les digo honestamente que ahorita no me siento así para nada Y sí quiero volver a una rutina más sana Y para ser súper honesta Ya estoy emocionada para regresar a una rutina sana Porque estoy cansada de sentirme tan No sé Me siento como muy Con mucha flojera todo el tiempo Me siento más cansada No tengo la energía que tenía antes Cuando hacía ejercicio No me siento bien cuando voy de compras No me gusta Muchas horas han pasado desde la última vez que hablé con ustedes Ya son las nueve Nueve y media de la noche Fui a clase de Poulton Y ya estoy regresando a casita Tengo que apurarme Para poder editar este video Y subirlo inmediatamente Una de las preguntas Ay miren la luna Qué bonito Tu mayor meta para este año Diría que mi mayor meta Que algo que sí quiero hacer Sí es viajar tal vez Un poquito más por Latinoamérica Como les conté No sé Con qué no No espero demasiado por este año Que todo salga bien Que nadie se enferme Quiero un año de puro paz No sé Ay hace frío chicos Mis manos Empecé a usar Mis mascarillas de tuyo Especialmente este de Zika Todas las noches Y empecé a ver una diferencia Muy grande Y no puedo dejar de hacerlo ahora Ya que es un invierno Y mi piel se está secando más Es Ya se volvió como una rutina De noche Mía Usar esta mascarilla Como no he mencionado Mi bebé tuyo Aquí en este canal Mucho Si están en México Y quieren probar Mis mascarillas Quieren regalárselo A alguien Este Para Navidad Están en Mercado Libre Están en descuento Son una necesidad Para mí Ay tengo moretones Aquí Por Fultons ¿Cuál ha sido Tu mejor momento De la vida? Tengo varios momentos Muy bonitos Creo de mi vida Y no quiero escoger Solo uno Si que si Un momento muy grande Que nunca voy a poder olvidarme Creo que un momento Muy 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 grande Que hasta se los voy a tener Que contar a mis nietos Obviamente va a ser Los últimos meses Que estuve grabando Para la serie De El Pop Porque fue algo tan nuevo Fue muy divertido Fue irreal Nada mas imagínense Poder decirle a mi nieto A mi nieta Decirles Tu abuelita Estuvo en una serie De Disney Plus Tu sabes que es Disney Plus Tengo muchos momentos De mi vida Que como que recuerdo Así en partes Como si fueran Como una película Así pasando por mi vida Hasta ahorita pienso mucho En el momento Cuando fui a ver A mi abuelita Que estaba en el hospital Porque tenía cáncer Y era una primavera Aquí en Corea Entonces había flores Afuera Estaba muy bonito El día Yo me puse Un vestido azul Porque quería verme Bonita en frente De mi abuela No se Y ella siempre Les decía A todas las Enfermeras En el hospital Como Ella es mi nieta Ella esta estudiando Y que no se que Ella puede hablar Español Inglés Así Y fuimos a caminar Afuera Para que ella pudiera Ver los flores Y me acuerdo De ese día Que estábamos caminando Y le dije Abuelita Cada año Desde ahora Vamos a ir A caminar Así Durante la primavera Así que el próximo año Te voy a llevar A otro lugar Muy bonito Que solo podíamos Caminar afuera Del hospital Después de eso No Pues No se pudo No pude llevar A mi abuelita A ver más flores Pero Ha pasado ya Años Y aún pienso Mucho en ese momento Fue un momento Muy especial Con mi abuelita No se porque Ese momento Se me hace tan especial En mi vida Hasta ahora Pero Siempre lo tengo A mi mente Entonces No se Tengo varios momentos Así Uno muy grande Y muy obvio Obviamente es Disney Plus ¿Volverías el pasado A cambiar algo? No Yo soy alguien Que vive Sin arrepentirme De nada La verdad Yo pienso Que cualquier Experiencia Buena Mala Terrible Horrible Increíble Te cambia un poquito Siento que no lo arrepiento Porque He aprendido de eso Y he crecido de eso Y si creo que Todas esas experiencias Y todo Todo mi pasado Mis decisiones Todo eso Es lo que Me formó Y creo A lo que soy yo Ahorita Me senté aquí A ya Editar este video Para que ya lo puedan ver Y voy a acabar el video Aquí Así que Espero que les hayan gustado El primer video De Vlogmas 2022 Los quiero mucho Y espero verlos Muy pronto En mi siguiente Vlogmas Adiós Adiós